Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Son las amas de casa salamás afectadas por la carencia de agua en sus hogares. Esto lo para Dios y después ellos que nos envíen el agua, después esto no lo para más nadie. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a la oficina de los reyes, después vamos a la oficina principal, después vamos a la gobernación y después vamos a ejecutar, que por aquí no va a poder pasar un vehículo de corazón alguno hasta que no nos resuelva nuestro problema. Tengo que comprar el agua, entonces ya usted sabe, no puedo ir en los chelitos para comprar el agua, no puedo irse a pagar a ellos sin llegarme el agua. Se dura más de un mes pagando uno el agua y para ellos mandarle los camiones también hay dificultad. Después de las movilizaciones que se han desarrollado en la zona de las Tres Cruces, hoy varios camiones cisternas fueron enviados para abastecerlos de agua. Es común que no cojo agua porque hay que buscar una bombita para poderla alaje, cuando el que tiene allí la tira y la jala, el que está aquí no le llega. ¿Es preocupante? Es preocupante. La calle La Ventura, la Tres Cruces, la calle La Ventura. La Tres Cruces de Jacagua. Entonces nosotros queremos agua porque ya estamos cansados de esto, ¿entiendes? Si no vamos a seguir quemando goma otra vez. No envidiamos nada de lo de otras comunidades, hay comunidades que no tienen dos meses, que han surgido como comunidad y ya tienen todo. Los afectados señalaron que en algunas comunidades de Jacagua tienen hasta 10 años sin recibir el agua. Las cuentas embargadas a este ayuntamiento pertenecen a varias instituciones bancarias. La situación podría provocar dificultad en el cabildo a pocos días para la entrega del sueldo 13. Quienes alegan y que son beneficiarios de esa sentencia son los propios consultores jurídicos del año 2008 y 2004, donde se originó esa supuesta cesión de crédito, que no existe ni un papelito en el ayuntamiento. Abel Martínez tras oponerse al pago dice que son deudas que no cuentan con un sustento, por lo que afirma está en defensa de los bienes de la ciudad. Alegan una nota de crédito y en base a eso demandaron. Algo totalmente absurdo, pero desde el ayuntamiento no vamos a ceder. Bueno es que hay carteles mafiosos que operan desde épocas pasadas en instituciones y que llevan caso a la justicia donde pretenden alegar situaciones que no existieron nunca. Mientras hoy se sumaron otras demandas por la falta de pago del ayuntamiento a contratistas. No entendemos el por qué el ayuntamiento ha mantenido esa actitud reticente de no realizar el pago conforme le ha sido aprobado en dos presupuestos. Y existe una certificación donde el propio ayuntamiento reconoce dicha deuda que es un medio de prueba irrebatible, un medio de prueba contundente y precisamente por eso el honorable juez es condenado al ayuntamiento tanto al pago de la deuda como también al pago de las costas. Las deudas reclamadas por los accionantes data de varios años y algunas pertenecen a gestiones anteriores. El movimiento telúrico se sintió en varias provincias del Cibao. Francisco Arias, subdirector nacional de la defensa civil, informó que no han detectado daños en las oficinas públicas ni en residencias privadas. Se está trabajando con el código sísmico donde la población tiene que entender que hay que llenar todos los requisitos, los requerimientos que exige el Ministerio de Obras Públicas y las alcaldías. Siempre estamos preparados con la más mínima acción porque para los terremotos no hay nada seguro. Explicó la importancia de los simulacros hechos a nivel nacional para enseñar a los ciudadanos la manera de actuar ante fenómenos naturales. Tanto Santiago como la 31 provincia más tenemos que estar preparados y vigilantes. Por eso Santiago ha hecho dos simulacros. Algunos residentes de la ciudad corazón, zona muy vulnerable por la cercanía con la cordillera setentional, dicen que ponen señales de avisos para resguardarse por un posible temblor de gran magnitud. Tenemos que coger la cosa con calma pero con la precaución y la lógica que amerita. Yo tengo ahí en mi caso una botella para que me informe si viene un terremoto me dé el aviso y entonces yo tomo la precaución. Que si viene un temblor fuerte pues se cae la botella y entonces uno ya se despierta y sabe que puede haber una réplica de un temblor más fuerte. Y que sepan donde meterse, en un temblor de tierra, que hay que meterse en la vida buena. Recientemente se realizó en Santiago un simulacro de sismo donde instituciones públicas y privadas pusieron a prueba la capacidad de respuesta de los ciudadanos en caso de un evento de sismo. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.